Es vital que nadie tenga que decidir no vivir por cuestiones económicas. Es urgente la tramitación de la ley ELA para garantizar una atención digna a quienes más lo necesitan. Es urgente garantizar las necesidades vitales de las personas enfermas de ELA. Es urgente incluida en el estado de bienestar de que han sido amargadas. Un texto sin cuidados enfermeros no es una ley ELA. No podemos permitirnos otro día mundial más sin ley ELA.